Continuando entonces con el lugar geométrico de las raíces o el Rod Locus, habíamos visto que era un método propuesto por Walter Richard Evans para analizar dónde se ubican las raíces y que todo dependía en incrementar uno de los parámetros, que en este caso era la ganancia proporcional para hacer que mis polos comenzaran a moverse en el plano complejo. Necesitamos que nuestro polinomio característico tengan los coeficientes reales y esto es una suposición bastante válida dado que nosotros estamos extrayendo las ecuaciones características, por ejemplo, de procesos reales como una válvula, como un tanque, como un calentador, en fin. Entonces esa sería nuestra primera suposición.